De repente nos hemos quedado un poco como asustados en Hermosillo, no acostumbramos a experiencias de este tipo. ¿Por qué, Alejandro, te has visto en esta situación? Primeramente agradeciendo la oportunidad que me brinda de poderme dirigir a su televidentes y a su radioescuchas y así es. Sí es cierto, actualmente estoy pasando yo por una situación propiamente jurídica y hasta cierto punto de voluntad por parte de las autoridades. Me he visto yo envuelto en una serie de situaciones que me han motivado tener que en este momento ofrecer mis órganos, toda vez que, aun y cuando he acudido a las autoridades competentes, no se me ha escuchado plenamente mi problemática. Esto se deriva propiamente de un proceso primeramente laboral, que culminó con un laudo desfavorable en mi persona y aquel grupo de abogados que yo había contratado para que me defendieran, promovieron un amparo en contra de ese laudo, solamente que lo hicieron 60 días después del término que marca la ley para tal situación. Esto motivó que yo quedase en un estado de indefensión, no habiendo ya elementos jurídicos en los cuales yo pudiera apelar a aquella determinación laboral. Me dio la tarea precisamente que ante la neglicencia de este grupo de abogados, acudiera a las autoridades, no siendo escuchado. De igual forma, acudía a diversos despachos jurídicos, ofreciéndole y planteándole mi situación, tampoco siendo escuchado. Interpuso una denuncia, una querella en contra de este grupo de abogados, que al igual que el proceso laboral, se determinó uno en ejercicio de la acción penal dictado por la autoridad ministerial. Y conforme yo con esa resolución, voy a la Procuraduría y pido ver ese expediente, y me encuentro que con las pruebas que yo había aportado, ya no se encontraban en el expediente propio. Esto motivó una serie de intervenciones, tanto de la Comisión de Derechos Humanos, como de la Visitaduría y de la Secretaría de la Contraloría. Que, al fin de cuentas, hasta la fecha, después de tanto tiempo, sigo luchando por esa justicia. Me he encontrado con una serie de situaciones diversas, irregulares, por la actuación de estas autoridades, que ha llegado al grado de que yo tengo que ofrecer mis órganos. Alejandro, da la impresión de que eres la hormiga luchando contra el elefante. Aquí vemos toda esta bola de papeles que están implicando una gran lucha por tu parte. ¿No te ha dado miedo enfrentarte a los dinosaurios, enfrentarte a los elefantes? ¿Has venido perseverando durante tantos años? ¿No te has desgastado? ¿No has querido meter la cabeza como la avestruz dentro de la tierra? Definitivamente así es, y ha llegado el momento en que he pensado en eso, precisamente. Pero la verdad es que, ante una situación tan obvia, tan rutinaria, tan parte de la vida misma, uno no puede darle espalda a esas situaciones. Hoy yo, sin ser abogado, estoy litigando seis expedientes penales contra diversas personas. Estoy litigando, inclusive hubo un proceso civil en contra mí, interpuesto por el Infonavit. Estoy litigando un asunto civil en contra del grupo de abogados que también, en todo momento, me defraudó. Y esto sin ser abogado, sin encontrar el apoyo jurídico de nadie. El motivo también que me motivó a ofrecer mis órganos fue porque empecé a tener comunicaciones con un buffet jurídico de otra parte de la República, y ellos me decían que para poder venir y hacer litigar el asunto, tenía que yo sustentarles todos los gastos, y esto es obvio. Ok. Entonces llegas a la conclusión de querer poner a la venta tus órganos porque necesitas dinero. La neta. Punto. ¿Es así o no? Es probable. Encontrar justicia por cuestión económica, pues a mí tampoco no se me hace, a cierto punto, justo. ¿Por qué? Porque contamos con autoridades que tienen. Entonces, ante esa situación, todos los ciudadanos, el pueblo en sí, nos vemos totalmente desprotegidos. Pero vamos a ver, Alejandro, ¿en qué momento llegaste a tener esa inspiración? Quiero vender mis órganos. Alguien te dijo, a ti se te ocurrió, porque te pudiste haber convertido en un ladrón, haber robado, quizás vender alguna cosa, dedicarte al tráfico ilegal, y sin embargo, se te ocurrió vender tus órganos. ¿Quién te dijo? ¿Cómo sentiste la inspiración? ¿Cómo, en qué momento preciso tomaste esa resolución? Bueno, en sí, el hecho de haber tomado esta decisión es precisamente porque al estar yo exigiendo justicia, no podía yo hacer exigencia cayendo en una ilegalidad. Si vemos el hecho de que mi casa actualmente lleva un litigio por ella, yo no podía disponer de ella vendiéndola ni empeñándola, mucho menos. Tuve que echar manos de aquello que en sí, hasta cierto punto me pertenece, que son mis órganos. Incluso yo tuve que llevar a cabo dos huelgas de hambre, para en todo caso hacerle entender a la autoridad que yo estaba únicamente pidiendo justicia. Ante esa negativa, ante esa no escuchar mi llamado, yo ya no podía disponer de otra situación igual de poniéndome en huelga de hambre o de haciendo un acto delictivo, sino que dije que el único recurso que me queda, y en todo caso fue esto, porque en la última huelga de hambre incluso estuve propenso ya a un infarto. Entonces era ponerme a una situación de exponer mi vida, y yo creo que hasta cierto punto sin resultado alguno. Por eso el motivo es que yo tomé esta decisión de donar mis órganos a cambio de justicia. La familia, la familia Alejandro, cuando uno ya pertenece a una familia, un poco como que no puede disponer de sí mismo, es patrimonio. No quieras salir de un problema, pero entres en otro mayor, por ejemplo, de tu salud, y te complicas la vida y luego embarques a tu familia para el resto de tu vida con un problema de invalidez, un problema de precariedad en tu salud. Así es. Propiamente la información de la cual yo me he hecho es por la vía internet, tanto en la cuestión médica como en lo jurídico. He hecho cuestionamientos por medio de internet a diferentes médicos sobre ese aspecto, ya que se maneja que hay una ilegalidad, pero hay... La venta, así propiamente, es ilegal. La venta es ilegal. Es la donación, cómo repercuta, yo te doy, yo te regalo, tú me regalas, eso es otra cuestión, pero la venta formal es ilegal. Así es. Lo que yo manejo en este aspecto es el hecho de que más que hacer una venta, yo lo estoy dando como una donación. La cuestión jurídica se marca en dos aspectos. Una es de que el donador tiene que estar en una situación propiamente sin vida y la otra es de carácter familiar o civil. Esas cuestiones yo las he estado analizando precisamente para que en un momento dado se lleve a cabo esta situación y arreglar aquella situación civil que nos permitiría en todo caso hacer esa donación. Sin lugar a duda, la voluntad y la tenacidad es capaz de conseguir metas y objetivos muy importantes. Y este es el trabajo que está llevando Alejandro a cabo. Esperemos que este amor por la familia y este amor por la justicia le compense con la satisfacción de lograr lo que quiere, pero sin dañar su propia vida y sin poner en riesgo la de otros. El que la persigue, la consigue. Le deseamos suerte a Alejandro. ¡Gracias!